SACRE DIMITRES JUGOS DE ROL que más éxito tuvo en la plataforma PC hace ya 3 años regresó nuevamente con una segunda entrega que llevará por títulos Polimension y esta vez además también verá la luz en Xbox 360 respecto a su argumento lo más destacable es que en realidad se tratará con una recuela puesto que su historia estará ambientada varios siglos antes de los sucesos acaecidos en el primer SACRE es por ello que todos los personajes serán completamente nuevos habiendo un total de 6 héroes con los que podremos completar la aventura cada uno de ellos con sus propias motivaciones y habilidades exclusivas lo que hará que la experiencia de juego sea radicalmente distinta según cuáles cojamos además en esta ocasión la libertad a la hora de evolucionarlos será mucho mayor ya que podremos guiarlas hacia el lado del vino del mal repitiendo de cada una de las acciones a lo largo del juego asimismo el grado de personalización se ha visto considerablemente aumentado habiendo más de 100 tipos de armaduras y alrededor de 40 clases de armas con las que podremos equiparnos en cuanto a su mecánica no habrá grandes sorpresas ya que ésta será muy similar a lo ya conocido es decir, un RPG que ante todo apostará por la opción más directa al más purestil Figma Mientras que lo concerniente a su apartado técnico exacto desde la anterior entrega sí que resulta verdaderamente espectacular haciendo gala de unos escenarios y personajes completamente tridimensionales y de un gran nivel de detalle y en donde además cabe destacar los nuevos efectos del juego el realismo que ahora mostrarán las diferentes físicas Finalmente, como no podía ser menos, también estará presente el imprescindible modo multijugador permitiéndosenos jugar la aventura principal de forma cooperativa con hasta un total de 4 jugadores simultáneos en el podremos conservar la misma experiencia y objetos que hubiéramos conseguido en el módulo solitario y viceversa De momento, SACRED 2 Fallen Angels sigue en plena fase de desarrollo y aún habrá que esperar como mínimo hasta principios del año 2008 para poder verlo en las tiendas ¡Gracias!